Los partidistas llegaron hasta el Capitolio y ocuparon a la fuerza la oficina de un legislador que se opone a una propuesta que daría camino a la reforma migratoria. Fernando Pizarro desde Washington, Amplia. Dramáticas escenas se vivieron en el Capitolio cuando inmigrantes ocuparon la oficina y confrontaron al personal del senador republicano Jeff Sessions de Alabama, uno de los principales opositores a la propuesta migratoria bipartidista. Yo creo que ellos tienen que saber lo que uno sufre, no es solo de los 11 millones, no piensen en los millones, piensen en cada individuo que sufre, en cada historia que uno vive. Porque él está como la piedra en el zapato atacando a la familia, atacándonos a todos y ya basta. Los mismos activistas asistieron al Comité Judicial del Senado que por segunda vez votaría para aprobar y rechazar cambios a la propuesta. Los integrantes del llamado grupo de los ocho senadores que también son parte del Comité Judicial rechazaron de manera unificada enmiendas que pudieran alterar la propuesta. Otro grupo de ocho, pero de congresistas que se oponen a la reforma, prometieron derrotarla. Le da amnistía a todos los que están aquí, invita a todos los que fueron deportados en el pasado y les dice postulen porque no lo hicimos intencionalmente. El Comité también se enfocó en trabajadores temporales, aunque una enmienda del senador Ted Cruz de quintuplicar el número de visas para profesionales altamente calificados fue derrotada. Producto de este enfoque en visas para profesionales altamente calificados en la propuesta migratoria, una de las cosas que podrían eliminarse es la llamada lotería de visas que entrega 55 mil visas de inmigrantes a personas que vienen a la República.